Muy bien, señor Gabriel Roca, muchísimas gracias por estar acá. Un placer, un placer y gracias por la invitación. A ver, empecemos a charlar un poquito del día a día de cómo estamos. ¿Terminaste pre-pandemia muestra enorme en Usina? Hiciste con nosotros workshops, tuviste infinidad de etapas de revistas, épocas completas donde tenías un sello, ibas a un shopping y la mayoría de las marcas las hacés vos. Has pasado por programas de televisión. ¿Cómo se mantiene las ganas hoy en día de estar a pleno y de estar trabajando a más no poder? Bueno, me hace sentir bien y prehistórico, más o menos. Porque justamente lo lindo es esto de estar... Y lo que me mantiene es la energía y la pasión por la fotografía y por hacer y por crear e inventar y no quedarme quieto en ninguna situación. Mientras me decías, lo dije lo de prehistórico en chiste, pero es como que me quedó muy atrás un montón de cosas en relación a lo de hoy. Claro. Hay una cosa que es increíble tuya, que es que estamos hablando de cosas que hicimos hace dos meses y ya quedaron en el pasado. Porque ya estás en otros proyectos en la actualidad y todos los días tenés un montón de fotos y de estar haciendo cosas. Lo interesante me parece para cualquier fotógrafo es reinventarse y buscar un montón de caminos posibles. Yo, aclaro a todo el mundo, tengo 60 años. Acabo de cumplir hace una semana. Él cumple. Gracias. Y a veces pienso y cuando empecé realmente tenía... Era muy chico, ¿no? Tenía 18, 19 años. Ya trabajaba en la revista Pelo. O sea que... Esas fotografías que vos nos has contado que fuiste a... A mostrar. A tocar puerta. Tenías 19 añitos. 18 y... Sí, 19, recién cumplidos. Recién salido del secundario. Sí, sí, sí. Y eso era también una costumbre de antes. Y lo digo en relación a mis hijos, ¿no? Porque yo lo veo a santo, 22 años, actor o salvo. Digo, tienen otro tipo de dinámica, ¿no? O quizás nosotros teníamos otro tipo de ambición, ¿no? O nos echaban de nuestras casas a laburar. A ver, contame, Gaby de 17, antes de eso, ¿de dónde sos? Bueno, yo nací en Zona Norte, en Vicente López. Viví toda mi infancia y adolescencia ahí. ¿Colegio? El Highlands, un colegio que quedaba ahí en Vicente López. Bien. Hasta que mi madre me dijo... Niño, eres grande. Te tenés que hacer un hombre fuerte. Y me mandó al Colegio Nacional Número 8, Roca, que en aquella época era un colegio muy politizado. Yo me acuerdo mi primer año, con 13 años, tomado por el ERP. O sea, tomado por el ERP era que entramos y había una profesora atada y había tipos con fusiles en los... O sea, lo tengo así en la memoria porque no entendíamos. Y más un nene de 13 años. O sea, era una época... Es compleja explicarla hoy, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? ¿Tenías 72, 73? Sí, sí. Yo nací en el 62, 13 años, 75. O sea, ya... ¿Pleno? Sí, sí, pleno. ¿Chocolate? Pleno, pleno. Y que ninguno... Por eso cuando miro estas fotos de rock, recuerdo esas situaciones, ¿no? De complejas, ¿no? Porque no era que era divertido sacar fotos en la revista Pelo, pero era... Esperá, espera. Ahí hay algo interesantísimo. Vivías en una zona de Buenos Aires, contémosle para toda la gente que está mirando esto desde otras partes. Vivías en una zona, en las periferias de Buenos Aires, y fuiste a tocar puerta a una revista de rock nacional. La única que había. La única, la primera, y que al mismo tiempo era bien urbana la propuesta, porque la propuesta era toda... rock pasaba en capital federal, básicamente. Exactamente. Exactamente. La mayoría pasaba en capital y había mucha oferta, ¿no? No era que había un recital cada 15 días, no. Todos los fines de semana había cuatro, cinco recitales que había que cubrir, o reportajes, o tapas de las revistas. O sea, era... Y padres roca, ¿qué dijeron de que cuando te hicieron grande fuiste a esa zona? No, no, yo recuerdo porque uno, quizás, Vicente López era como un pueblo, ¿no? Claro, claro. Y yo iba al colegio caminando y sacaba mi perro, o sea, digo... Una vida al pueblo. Ya tomar un colectivo, el primer día de colegio me perdí. O sea, ya tomar un colectivo era una aventura... Y de ahí te teletransportás... A la ciudad. A la ciudad y a trabajar con músicos de noche... Sí, claro. Y en situaciones que, bueno, hoy en día no nos asustan, pero me imagino que en el setenta y pico debían ser... Sí, claro. Claro. Y ni qué hablar de lo que pasaba como contramedida política toda esa movida. Sí, claro. Hace dos días me junté con Osvaldo Marsulio. Nosotros trabajamos en dupla. Un periodista y un fotógrafo. Sí, claro. Y un fotógrafo. Y un fotógrafo. Sí. Entonces viajábamos, hacíamos las giras. Las giras con los músicos no era... Me tomo... Era un micro y todos metidos ahí en el micro, diez días y te devolvían a tu casa. O sea, era así la situación. Y Osvaldo me decía, yo me acordaba que cuando, una cosa estúpida, ¿no? Cuando veíamos la policía, nos poníamos muy nerviosos. O sea, apurábamos el paso, ponerle que estábamos volviendo a nuestra casa o lo que sea. Era una situación de riesgo, ¿no? Y nuestros padres nos tenían que, muchas veces sucedía, que la policía prendía la luz del auditorio Kraft, del lugar que sea. Y había camiones, micros azules. Señores, pasan por acá. Pero todos, pero todos eran todos, los músicos, los plomos, el público. Un viaje, una visita guiada. Sí, y nos hospedaban en la comisaría. Algunos salían, otros no. Pero digo, eso era algo bastante habitual. Nosotros sabíamos que un fin de semana algo iba a pasar. Entonces, también tener en la cabeza esa situación. Hay muchos que... Yo soy de la generación de Malvinas, 62. O sea que a la vez se daba esa situación, ¿no? Que muchos compañeros de mi colegio, del Roca, estuvieron en Malvinas. Algunos volvieron y otros no. O sea, también tener la... Yo recuerdo el día que nos sortearon. Que sorteaban por la radio. Entonces nos juntamos todos los amigos. Nos juntamos en un sótano que mi papá, en la casa de mis viejos, a escuchar los números. Era como un grupo así. Alto o bajo. Alto o bajo. Vos habías sido... Marina. Marina, vos. Yo me salvé. O sea, era una situación de porquería realmente. Yo fui el último que la vivió. Ah. Mi generación... Ya no. Ya no la tuvo. Claro. De hecho, yo soy generación 75. Claro. Así que yo estaba naciendo cuando vos me estabas contando esto. Y fui el último generación que fue sorteada. Claro. Bueno, era... Por eso digo, contarlo hoy es... Pero todo este movimiento rock crece y tiene una importancia por el momento social, ¿no? Que se vivía. Cuando digo que el rock nos contaba cosas, era literal, ¿no? Escuchar, no sé, Cerú Girán, Alicia en el país, era... A mí, o sea, lo digo ahora y me pone la piel de gallina, ¿no? Porque realmente era entender en metáfora lo que nos querían contar algunas mentes brillantes. Gabi, y eso hay un correlato. O sea, vos... Hoy, hoy, nosotros podemos entender, conocer figuras de la fotografía de afuera, Lebowitz, saber lo que pasó con la revista Rolling Stone. Sí. Pero al mismo tiempo, eso no llegaba acá. No. Con lo cual, vos no tenías idea de lo que estaba haciendo Lebowitz con Rolling Stone. No. ¿Cómo fue hacer eso sin haber tenido nadie que hiciese eso antes? Bueno, esto que ustedes hacen es maravilloso, pero en mi época los fotógrafos eran muy celosos, ¿no? Muy, muy... Voy a hablar de uno que hacía tapas y yo tenía el póster de Sui Generis en mi habitación, que es Rubén Andón. Sí. Que yo moría de ganas de ir a su estudio y de ver... Fue el único que me abrió las puertas, pero los demás era imposible, era imposible acceder. Entonces tampoco había una... Esto, ¿no? De estar hablando, o chicos que como han venido a mi estudio históricamente a presenciar. O formándose como asistentes. A ver, o asistentes. Entonces eso no se daba. Y muchos terminamos estudiando, que hoy debe ser un lugar maravilloso, pero no lo sé, en la escuela de Avellaneda. Claro. Y yo estudié el primer año, claro. Lo que pasa es que los profesores de ese primer año, nosotros ya revelábamos 50 rollos por día. Claro. Y ellos nos explicaban el aluro de plata. Entonces era otro momento, ¿no? Era otra cosa. Nosotros trabajando avanzábamos mucho más que la cosa didáctica que buscábamos. Y al mismo tiempo estabas inventando algo. Claro, sí. Porque no había... Nada. Nada. Un desierto. Me imagino que lo que había era un fotorreportero que le podía hacer una cobertura a un político, o a una actriz, o a alguien para una revista que tenía otro código, otro tipo de estética. Yo tenía un amigo, Bernardo, que su papá era fotógrafo, pero era artista. O sea, a mí me fascinó cuando entré a un laboratorio. Dije, quiero esto, quiero esta magia, la luz roja, revelar el olor a... Al químico. A dectol, no me acuerdo qué revelador usaba. Pero eso me fascinó. Fue él, le dije, wow, acá se puede inventar algo. O sea, y por eso en toda la etapa analógica, no sé si Inés te contaba, pero... Inventé, o traté de inventar nuevos revelados, ¿no? Ajá. Porque no existía el Photoshop. Básicamente. Entonces, bueno, empecé con el cruzado de C41, ayúdame si no me estoy olvidando, con diapositivas, o sea, revelados, cruzados. Cruzados. Que los laboratorios me decían, no, porque arruino los químicos, no te lo voy a hacer. Bueno, te pago doble, pero revelame así. Hasta que encontramos a Pablo. No me acuerdo el apellido. Que nos revelaba, nos puteaba, pero nos revelaba todo como queríamos, ¿no? Totalmente experimental. Experimental, absolutamente. Y así hicimos la tapa de Sandra y Celeste, la campaña de Vía Bay. Y al mismo tiempo para imprimir con muchísimas limitaciones. Porque tenías como otro revelado, otro proceso de impresión. La imprenta era, flaco, el negro es así. Y el negro así era un ratonamiento, era un gris. Claro. Y pedíamos, por favor, hacernos dos pasadas de negro para llegar a algo profundo. No, era, la imprenta era algo, era un camino de ida. Ese niño de 17 toca o 18 toca puerta de revista, lo invitan a pasar. Sí. ¿Y quién estaba del otro lado de esa puerta? ¿Quién te abrió las puertas de ese lugar? En ese momento, pensemos que no había celular, ni wifi, era así. Y iba a tardar mucho después. Era ir, no había otra. Y ahí estaba Daniel Ripoll, dueño de la revista, creador de Barrock. O sea, Daniel es fundador del rock nacional. De la cultura nacional. Y Juan Manuel Sibeyra, que era el jefe de redacción. O sea, una redacción compuesta clásica, ¿no? Claro. Y yo recuerdo el que escribía, que era Osvaldo, que pasó a ser mi compañero. El que diseñaba, el que diseñaba era letra set, cortando y poniendo. Así que era muy… Y después uno veía la revista y era una porquería absoluta. Era fotocopia mal de las fotos. Pero bueno, era la revista, ¿no? Los músicos esperaban salir… En esa revista. Tenía una lógica de consagratoria, ¿no? Era consagratoria, absolutamente. Hace poco encontré unas fotos de… Yo porque, perdón, estoy mirando… De los abuelos. Y la alegría de los abuelos, ¿no? De ellos por estar haciendo la tapa… Exacto. Por estar haciendo la tapa de pelo. Entonces se daba esa cosa de que hacíamos la tapa, pero después nos quedábamos haciendo fotos, otras fotos, ¿no? Y al mismo tiempo eran pibes que tenían poco más de edad que vos, generacionalmente. Hay una generación que es igual a mí, Andrés Calamaro, Fito. Hay una generación que… Y sí, hay otra que la que yo empecé a frecuentar, que son 10 años más grandes. O sea, Charlie… Papo. Papo. Sí, 10 años más. Bueno, y te tomaron a vos siendo un niño. Un niño. ¿Para aprender el oficio? Sí, sí, porque no lo sabía. ¿Y para ejercerlo al mismo tiempo? Sí, me dijeron… Yo llevé unas fotos de un recital, Prima Rock, en esa época se hacían muchos festivales, muy hippies, y yo me… Nada, me metí de cara… En un momento llegué a estar en el escenario sin estar acreditado ni nada. Sí. O sea, y saqué… La verdad que están buenas las fotos, intuitivamente, porque desconocía, tenía una cámara 35, una minolta, un solo lente, o sea, nada. Hiciste con lo que había. Con lo que había. Y Juan Manuel Siveira me dijo, ¿estás para… en una semana…? Y yo le dije que sí, y empecé. Empecé a trabajar a la semana, o sea, la semana de haber llevado el material, empecé a trabajar, que no era andar a hacer… o sea, era este nivel de… De compromiso. Sí, mucho. Evidentemente querían también tener sangre fresca, mirada fresca, y que los mismos protagonistas de la movida estuvieran dando vuelta. No es que habían contratado a fotorreporteros… A nadie. Que tuvieran la garantía de traer un material. A nadie, o sea, nada. Un riesgo total. Un riesgo total. Un riesgo total. Sí, 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 absoluto. Bueno, y ese pibe fue creciendo, fue metiéndose cada vez más y fue teniendo un lugar dentro de la escena del rock. La viviste y la disfrutaste durante un montón de tiempo. Mira, no fue tanto tiempo, ¿no? Porque yo después… Uno ve el material y dice, parecen muchos años. Pero no fueron tantos, porque yo después me fui a Río, me fui a vivir a Brasil. Esto ya es Serú, por ejemplo. No. Periodo Serú, ¿no? Esto es solista. Ya Charlie, cuando usaba esos antiguos, estoy tratando de ver por la vestimenta. Esto es una fiesta, que se daba mucho esto, ¿no? De generar fiestas donde se presentaban otras bandas, y los músicos iban a ver. Iban a verlos. Pero así. Era muy casera la cosa, ¿no? De comunidad. Sí, sí. Justo está esta foto de Freddie Mercury. Yo me fui a hacer rock en Río y me quedé en Río. O sea, me encantó la ciudad por algo. Río empezaba a tener una importancia en la moda. Y había una revista que se llamaba I Moda, con una I. Sí, hice lo mismo. Fui y golpeé la puerta para trabajar. Yo quería trabajar en esa revista. O sea, que la había conocido en el periodo que fui a hacer rock en Río. Aclaro que rock en Río fue el primer en Sudamérica que estaban todas las bandas. Estamos viendo esta foto. Bueno, esto. Los músicos, me pasaban el dato, Nina Hagen está en la habitación 304. Freddie Mercury en la tal. Era ir, golpear y estaban... Y abría la puerta. Y abría la puerta y hacíamos fotos. Ozzy Osbourne. Estamos hablando de año 81. 85. 85. Bueno, y ahí ya tenías 20 y pico. Sí, 82. Algo así la cuenta. Ya tenía 20 años. ¿23? 23 años. Tampoco tenía mucha noción. Lo veo ahora. Yo no sabía en ese momento quién era Black Sabbath. Pero ya tenías un oficio hecho. Sí, sí. Por lo menos cinco años estando cubriendo la movida. Sí, era un animal de la fotografía. Creo que veían eso. Un tipo que se animaba a hacer ciertas cosas. Que bueno, vos sabés bien que el fotógrafo tiene que ser un tipo arriesgado, no tener miedo, encarar. La cámara también nos protege de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, entiendo ahora a la distancia que pasaría eso. Supongo que el disfrute mayor es traer esa foto, ese negativo, con lo que querías contar, más que conocer a Freddy, por ejemplo. ¿Está todavía en Freddy? Lo que querés es... No, no, no. Era la foto. Era la foto. Era la foto y también era... No sacábamos tanta cantidad. Era uno, dos rollos. Y tenerlo a Queen formado en ese balcón dispararía seis fotos, siete. No era que disparaba cantidad. En diapos, ¿no? Y ese es otro tema. Era que la tenías que tener muy claro en la exposición, porque no le podías cerrar. Entonces, eso era siempre. Y yo me acuerdo siempre, ya épocas posteriores, la famosa colita, ¿no? De revelado, de mandar la colita. Que eran uno, dos fotogramas, a ver si estaba bien la exposición, ¿no? Yo era un obsesivo de eso. Por eso ahora me pasa que los chicos me fotometrean. Y si al... Ponele que la pila está baja, el fotómetro... Yo digo, no, no está bien eso. Te podés dar cuenta previamente, a ojo, claro. Sí, sí, sí. Sobre todo si hay uno o dos puntos de diferencia. Sí, sí, ya no. Cuando me tiran algún... No, pero con medio punto ya me doy cuenta. O sea, a veces con asistentes que han pasado, nada, me jugaban, ¿no? Que fotometreaban y me hacían decir a mí primero la fotometreada, ¿no? Gaby, encontraste esa revista. Sí. Me imagino más o menos en el free shop del aeropuerto encontrándose esa revista y otra vez una puerta. ¿No? Se abre una puerta. Conocí... O sea, Brasil para mí fue la puerta hacia la moda. Dije, ¿qué es esto? Suena mal la palabra moda, ¿no? Pero fue y es un desarrollo de imagen. Digo, todos los fotógrafos que hoy conocemos y nos gusta transitaron por la moda, ¿no? Y en aquel momento era un desierto y dije, esto es genial. Y un mundo que acá, en Argentina, sobre todo post-dictadura, no existía. No existía. No existía esa revista, no existía absolutamente nada de eso. No, no, no había nada. Nada, nada. Tocaste esa puerta y dijiste, vengo con esta experiencia que era totalmente distinta a la que... La nada misma. O sea, no servía para nada. Tal cual. Pero para mí era un nuevo desafío, era un lenguaje nuevo, quería interpretarlo, quería entenderlo. Por eso yo digo, más allá de la fotografía, era, volviendo a lo que me preguntaste inicialmente, ¿qué estoy haciendo ahora? A mí me encantan los nuevos desafíos, y las nuevas propuestas, y la imagen, cómo la podemos trabajar. Y nunca fui un tipo que espere que me golpee en la puerta. O sea, hasta el día de hoy, no espero que nadie me llame. Yo llevo las propuestas, ¿no? En general. Seguís, volvemos a... Venimos varios capítulos de estos podcasts resaltando eso, ¿no? Que hay una fantasía de pensar que al fotógrafo le llueve el trabajo, le toca así la varita mágica, y a partir de ahí el fotógrafo tiene una carrera de mails que van llegando a bandejas de entrada con trabajos. Y lo lindo de ver esto es que más o menos se reproduce la misma situación con la que tiene alguien que está empezando la fotografía, que es siempre salir a buscar o un trabajo o un espacio o algo nuevo para hacer o algo nuevo para contar. Lo que pasa es que hoy no es golpear la puerta, hoy tenés agencias en el mundo, o sea, podés encarar la que quieras, ¿no? Y mostrar y hacer visible tu trabajo, ¿no? Que si interesa hacer una campaña en Taiwán, lo van a ver, ¿no? Y esto antes no sucedía, es esto que hablábamos, era golpear la puerta y venir y quiero hacer esto, ¿viste? A ver si te tomaban y a ver... Por eso, es una época donde para mí la fotografía era fotografiar lo que estaba sucediendo, ¿no? Después con la moda empezó otra cosa. Claro, pero al mismo tiempo no hiciste un trabajo documental. Hay una parte de todo eso que por supuesto bordea lo documental, pero siempre hay un retrato, siempre hay una mirada que es bien editorialista, si querés decirlo, y que trasladaste al mundo de la moda. A mí no me gustaba trabajar en revistas, me parecía como algo... No me gustaba, no lo califico, pero estuvo bien. Pero yo quería intervenir mi propia fotografía, yo quería... Ser autor. Sí, 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 sí. Eso lo tuve claro casi enseguida, ¿no? Me gustaba eso. Por eso también empezamos, y creo que fui uno de los primeros que empezó a entender, bueno, un productor, un estilista, un maquillador, que inicialmente yo tenía uno, Christian Banchik, que hacía todo, maquillaba, peinaba y vestía. Pero era también interpretar cómo es esto nuevo, cómo se va armando. Algo que no era real, porque además la lógica de trabajar con... Bueno, el mundo de la música quizás sí, pero el mundo editorial general ve con muy malos ojos pensar la lógica de retratar algo distinto a la realidad. O sea, un político, una figura o algo, vos acá podías generar el concepto fotográfico desde el cero. Sí, sí, sí. Por eso también en la época de rock buscaba esa situación armada, y por eso empecé a vestir a Charlie de monaguillo, a Luca Prodan de bebé, o esas situaciones que tenían que ver con el humor también, ¿no? El cual es básico en mi vida, ¿no? Y esa intervención en la fotografía, dije, bueno, acá hay que plasmar una idea. Y eso es lo que a lo largo de mi vida me gustó, plasmar la idea. Y después vemos cómo la fotografiamos, a quién llamamos, pero lo lindo es entender, bueno, vamos a hacer la campaña de turismo de Villa Langostura. Me siento y vamos a ver la idea. Después viene todo lo demás. ¿Se te asustaban? Sí. ¿Quién? Y principalmente los que tenían posibilidad de avalarte o no avalarte esas fotografías, de darte espacio. Durante mucho tiempo a mí me decían, bueno, era el tipo que hacía los desnudos, ¿viste? Y yo no lo veía eso. No lo veía para nada. No, 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 no. Era algo natural. Y era algo que también se daba con los personales, con el fotografiado, ¿no? Después con el tiempo entendí un poquito por qué. Pero sí, no sé si te referías a eso, pero era como, ojo, que vas a terminar desnudo. No, ni siquiera. Me refería a la posibilidad de tener un artista, y seguramente el artista tiene la posibilidad de, por su propia arte, por su propia lógica, ser abierto a decir, bueno, sí, me copa quedar en cierto lugar ridículo de sentirme un bebé, transgresor, pero ¿quién te audita que va a ser tu editor, que va a ser la persona que está mirando eso? No necesariamente siempre quiera arriesgar tanto. No, yo tuve suerte en eso. Tuve personajes o editores, toda esa serie de rock vestidos los músicos de esta manera. Fue con Pipo Lernú, que es un histórico, es un amor de persona. ¿Y que te apañaba? Sí, no, me estimulaba, o sea, estimulaba a que lo haga, ¿no? A ver, ¿qué pensaste? Vení, contame, vamos a hacerlo. ¿A quién te gustaría? Qué lindo. Me lo daba todo. Y eso, en mi vida fui encontrando también. Uno se va encontrando en la vida con quien quiere encontrarse, con quien yo tuve esa suerte o esa manera de manejarme, ¿no? Y siempre con absoluta lealtad a lo que yo quería o pensaba. Contame qué trajiste por acá, qué son estos elementos. Bueno, Ana me pidió que traiga algunos dinosaurios. Así le dábamos de comer. Y acá, hace poco... ¿Cuándo llegaron estas cámaras a tu vida? No, uy, perdón. Esta, la agarro, perdón. Esta es la mamilla, la 645, que es una cámara de medio formato, 6x4,5, con manijita para pasar la película. La verdad que la estoy recordando, mirándola. No tenía chasis, o sea que... No, un rollo. Había que sacar. ¿Y paramos? Sí, paramos y volvemos a cargar el rollo. Contemos que, además, una cámara que no tenía muchos disparos que digamos. 6x4 son 10 o 12, algo así. Esta cámara fue producto de una mentira mía, que en ese momento ya estaba acá, en Argentina, y hay una marca de ropa que me contrata. Hux se llamaba. Una marca de jean. Pero nadie hacía campaña, ¿eh? Y yo dije, no puedo hacer la campaña con una cámara... Aclaro que las cámaras de 35 de antes eran muy rudimentarias. Y limitadas. Sí, sí, sí. No tienen nada que ver con las cámaras de hoy. Entonces fue pasar un presupuesto muy alto para poder comprarme la cámara. Así fue. Un pasamano. Sí, sí, pasé un presupuesto, me lo aceptaron, compré la cámara y ahí pude hacer las primeras fotos de moda. Y después tenés una famosa RZ 67. Y esta es la cámara que más recuerdo, porque fueron años y años de esta cámara, ¿no? Era una cámara 6x7, un negativo, un positivo muy grande, ya con un back que se podía intercambiar. Chasis. Un chasis. Hasta que llegó la era digital, año 2000, 2001, no sé, por ahí. Y los que vendían cámaras, back en ese momento, querían que utilice el Face One, el primer back digital que se metía en esto. Se adaptaba acá a la parte de atrás. Se adaptaba ahí. Al chasis. Y que era muy, muy básico, ¿no? Tenía problemas enormes. Identitud, pocos megapíxeles. Sí, sí. Y yo no quería alargar esta cámara, porque aparte era mi brazo derecho, no sé, era parte de mi cerebro esta cámara. Los viajes. Esta cámara debe tener, no sé, cantidad de viajes. No, 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 pero cantidad. Y el gran problema que hablamos recién eran los asistentes, o sea, tener, yo saco bastante seguido, o sea, bastante rápido. Era tenerme el próximo... Chasis. Chasis, listo. Para que vos pusieras, mientras él va cambiando chasis otra vez y volver a hacer la mecánica. Y después llevarnos los rollos, el aeropuerto, las valijas, las bolsas de plomo, para que los rayos... Para que no se velaran. Después, con el tiempo, empecé a tener el ejercicio de revelar afuera, si no estábamos en una playa, un desierto. Entonces, podíamos revelar y traer el material revelado. ¿Fue la única que tuviste, 67? Sí. O sea, que con este hiciste fotografías del rock nacional, la mayoría que... No, toda la parte... Moda es toda esta cámara. Esta cámara hice todo. Muchísimo. Para los amigos nerd, es una RZ 67 Pro 2. O sea, es la que le sigue a esta, la que tiene motorcito. Claro, bueno, esta cámara, ahora me sé, lo debo tener, se adaptaba a un motor. Claro. Y eso era... ¿Siempre lo usaste con visor de cintura? No, tenía el otro visor. Esperá que estoy recordando, pero tenía los dos visores. Pero me acuerdo cuando llegó el motor, era... Vuela esto. Era una locura. Viste que este muchacho Avedon, que algo sabía, tenía como si fuera un mandato que decía, yo tengo un método que era justamente, tengo una serie de cosas que dicen que no, y algunas cosas que devienen en el sí. Quiero un fondo blanco, un montón de máximas. ¿Cuál es el método tuyo? ¿Cómo desarrollaste una forma de vincularte con esa persona a la que le ibas a fotografiar? ¿Esto de escuchar música y qué te gustó pasar? No, con los músicos o con las tapas existía y existe esa situación. Me he escuchado discos enteros y me he escuchado discos enteros a capela, que no es algo fácil, ¿no? Para ver por dónde podíamos ir. O sea, siempre el artista, el músico, siempre fue una ida y vuelta, ¿no? Tengo esta idea, pero a ver qué podemos hacer. Tengo esta... Siempre me senté a pensar la idea, lo que te decía al principio, a pensar, bueno, qué música estás haciendo, qué querés hacer, qué querés transmitir y a partir de eso lo interpretamos o yo te cuento qué haría... Tu mirada estética sobre esa lógica. Ese es el método. Sí, 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 sí. Me parece que es el... Al menos... Me pasó con la moda, me pasó con lo que sea, el producto que sea de interpretar. Yo necesito interpretar. Por eso no saco fotos de cosas inmóviles. O sea, yo saco gente y esa gente la reinterpreto. Se viste, se maquilla, está en un lugar, tiene un fondo. Por eso me dedico a esto, a esta conexión humana con este link artístico. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer eso? A veces la idea baja y a veces cuesta, pero es algo que uno va entrenando también. Y hay veces que puede ser que no me inspira nada. No, por supuesto. Y lo digo. Pero hay trabajo. Sí, claro. Hay un remangarse y charlar y... Mirá, a veces les cuento a los chicos, creo que lo hemos hablado, que la labor fotográfica, al menos como yo la encaro y creo que muchos de la generación o que han pasado por el estudio y demás, la encaran así. No es que te toca timbre a alguien, quiero hacer una foto, o cuando te dicen una fotito, ya sabés de qué se trata, o un videíto, ya sabés, ya sabés qué tenés que decir, de un micrófono. No. Las campañas que vengo haciendo o hago actualmente llevan un proceso previo de, yo te diría, un promedio de dos meses, donde se involucra lo que vamos a hacer, la parte gráfica, el diseño gráfico, la parte de vestimenta, la parte de... Es un 360, o sea, de qué pauta va a haber, dónde se va a publicar, qué alianzas voy a hacer, qué es lo que me divierte, ¿no? Cuando hicimos ahora Museo Hacia el Abierto era traer un sponsor, hablar con la gente del gobierno, que entiendan que necesitamos tierra y necesitamos plata para armar las estructuras, conseguir alguien que nos haga obra, que permanezca un año a la intemperie y quede como el primer día, que no haya vandalismo, que tengamos un servicio, un service inmediato si algo pasa, o sea, es... Es un proyecto. Es un proyecto. Por eso digo, no, no, habitualmente, estoy recordando, pero no tengo en mi cabeza esa situación de hagamos la foto del micrófono mañana, no. Y al mismo tiempo donde el clic fotográfico es anecdótico, o sea, por supuesto que es primordial, es primordial, pero el trabajo es previo y posterior. Es que si no tenés armado, no tenés el modelo, la modelo que querés, la ropa que querés, no estudiaste la luz, ¿no? O sea, nosotros vamos, el 50% de mi fotografía es en viaje o es en exteriores. Si no vas con las cosas listas, fuiste. O sea, y eso es el proceso que yo disfruto mucho, el proceso de producción previo. Y soy, tengo esa cosa obsesiva de que quiero ver qué hay para comer, si alguien estornudó, o sea, tengo esa cosa enferma de que necesito que todos estén encauzados y entendiendo la situación simplemente para que salga bien, para que salga como lo pensamos. Y cuando no sale así, ¿la culpa de quién es? Mía, siempre, siempre. Pueden pasar cosas, pero yo asumo todo. Primero porque manejo con un grupo en viaje, nunca somos menos de 20. O sea, manejo un grupo que para fotografía, para cine es la nada, para fotografía es un grupo grande y ese grupo convive. No es que, o sea, convivimos. Entonces hay un montón de situaciones, las noches previas, a los días. Acabamos de terminar la campaña de Villa Langostura, que es una campaña de moda, pensá. Con grandes diseñadores, ropa especial que se hizo, una logística muy particular porque es un lugar turístico donde hay gente y yo quería sin gente. ¿Y qué pasa? Teníamos dos días de producción, el primer día me los cambian porque Gendarmería no nos podía llevar, no, Guardaparques no nos podía llevar. Y nos cambian y el segundo día había tormenta. O sea, me cambia todo. 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 Bueno, nada, lo tomo tranquilo, pero la responsabilidad es mía. Hablar con todos, explicar, miren, vamos a cambiar. Algunos ponen cara larga, yo digo, bueno, es el clima, mi gran tema es el clima, pero a la vez es un gran desafío el clima. A mí me divierte y después lo disfruto. Y cuando veía la tormenta y veía el viento que había y veía que se caía el cielo, dije, vamos a hacer las mejores fotos, vamos a filmar de la mejor manera. Y sucedió. Eso es algo que me parece que es central dentro de la vida del fotógrafo. Poder surfear, poder vivir de una manera positiva esa situación que en gran medida es totalmente contraria a lo que uno presupone que va a pasar. Porque por otro lado, ¿cuántas veces no salió la fotografía o la situación fotográfica como pensabas, como querías que fuese? Sí, sí, sí. La fotografía no es otra cosa que lo que te va pasando mientras querés hacer eso que querías hacer. Pero eso pasa habitual. Hípoca analógica. Yo no sé si era esta cámara o la del medio de esta, ¿no? No había tanta información. Nos contaron que había una salina genial en Santiago del Estero. Viajamos a Santiago del Estero todos. Y no era Santiago del Estero, era en Córdoba. Nos equivocamos de provincia. ¿Entendés? Por esto. Pero quiero decir que sucedía eso. Estamos viendo las fotos de... De Salinas. No, esto es en Salta, es pasando las Salinas, Ojo de Mar se llama. Pero me acuerdo en Salinas, primeras campañas, era esta cámara, y era llegar a hacer campañas de auto, por ejemplo. Pero siempre con la impronta de modelos y de la moda. Y era llegar y decir, bueno, muy lindo el lugar, vamos al hotel. No, no hay hotel. Carpas. Y era, o sea, si alguien conoce las Salinas, es 40 grados de día, 10 grados bajo cero de noche. O sea, era imposible. Yo me recuerdo cuando las modelos preguntaron, ¿y el baño? ¿Allá? Nada, no, 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 o sea, era una improvisación total, total. Y surfear eso. Muy bien, y detrás de tanto laburo, yo tenía un editor que me decía, no te preocupes que en última instancia tu mejor fotografía va a servir para envolver huevos en la verdulería. Pero qué mal tipo. Le mandamos saludos. Pero hay una diferencia del consumo de la fotografía que uno hace hoy en día a la que podíamos tener hace cinco años atrás. La fotografía de uno dura un instante de un dedo, el movimiento por lo general del pulgar. ¿Cómo te llevas con esa lógica de generar cada vez más material fotográfico para una marca, cada vez más simultaneidades de formatos apaisados, verticales, que todo tiene que estar para el día siguiente de haber sido fotografiado? Bueno, eso fue un gran, yo lo interpreto como un gran defecto de las marcas, que no podían ver que en un formato grande la verticalidad o la horizontalidad se resolvía de una manera, sacando y cortando, porque tenía buena calidad y se podía hacer y que no era que había que hacer las dos cosas y demás. Eso como millones de otras situaciones que las marcas durante muchos años se atribuyeron esa situación, ¿no? Y las mejores son las que realmente partían de la idea, la hablábamos la idea, íbamos al set o al viaje sabiendo que... Y no se hablaba más. O sea, era cada uno hacía su trabajo porque lo hablamos. Por eso hago tanto hincapié en la idea. Hasta el día de hoy, si la idea la contás hoy, lo que pasa es que hoy podés mostrar la película, hacés un boceto de la película, la estás viendo, la aceptás, te gusta, vamos a hacer esto parecido con lo nuestro, la fotografía lo mismo. Pero en aquellos años era hablar sobre la idea, aproximarlo, y después, bueno, hacerlo, pero vos lo sabías. Entonces las marcas menos amables eran... Me ha pasado de decir, escucha, bueno, en la época del iPhone, ¿no? De decirme, pero yo saco esta foto y se ve todo, se ve la modelo, se ve el edificio este, se ve aquel... Sí, porque saqué con un... ¿Eh? Pegá la vuelta. Sí. Pero la base, la fotografía, la profundidad de campo, el foco, o sea, nada, ¿viste? Tener que explicarle a alguien obviedades que son las más difíciles de explicar, ¿no? Supongo que además tiene una lógica de que el consumo hoy en día también es tan mega, que al mismo tiempo ese tipo de cosas pierden cierto valor y llegan a instancias de decisión, muchas veces creativos y todo lo demás, con mucho más visto, pero al mismo tiempo con mucha más premura en la hora de decisiones, de tomar decisiones y demás. Yo creo que nosotros no nos fijamos si es más visto. Creo que nos importa que la foto nos guste, la interpretemos. ¿Esté bien? ¿Esté bien? No, no importa. Porque la verdad que hoy, si estamos pensando en los seguidores, subo a mi perrito como hoy a la mañana estaba nadando en la pileta y voy a tener muchos más likes que cualquier foto que yo considere artística. Yo creo que la fotografía a través del tiempo sigue siendo la fotografía y los clásicos y miro todos los libros que tenés acá y los seguimos disfrutando y seguiré haciendo así. Gaby, ¿qué le dirías a ese chico de 18 que tocó la puerta de pelo? Primero le diría que se corte el pelo porque nadie cree que soy yo. Todo me dice, pues no sos vos, bueno, no soy. Quiero que sepas que necesitamos terminar este video con esa fotografía. Esta la subí hace poco. Porque todos me dicen, Salvador es mi hijo, que él es director, filma, y piensan que es él, pero no. No, no sé, yo creo que cada uno va armando su... A mí me gusta ese riesgo que corrí y esa interpretación. Yo quería crear. Yo estudiaba, perdón, me comí una partecita, yo estudiaba en el Conservatorio Música, en el Conservatorio San Martín. Pero una cosa es interpretar una partitura, entender de notas, y otra cosa es sacar la partitura y quiero inventar algo. No me salía y eso era horrible, realmente. Entonces yo tenía claro que quería inventar algo. Por eso a través del tiempo, la televisión, no me asustaron. Dije, bueno, ¿por qué no imagen fija en televisión? Hacer series que tengan que ver con lo fotográfico, ¿no? Te estoy hablando de cosas que hoy son más comunes, pero en aquellos años no era tan común llevar la fotografía a televisión abierta. En el año 2000 hicimos un programa, 2001, 2002, Fantasías, que era un programa de fotografía, una bizarriada. Y que todo el mundo que estaba de este lado veía. Sí, me llamaban los gerentes de programación para felicitarme. Le ganamos al Partido de Boca. Yo no entendía nada que era ganarle al Partido de Boca. Yo quería hacer algo que realmente complete y abrace la fotografía. o el primer reality de modelos. Bueno, fue el primer reality de la Argentina, que fue Super M, ¿no? Yo quiero que sepas que el día que me tocó estar en ese estudio, de sacar fotografía, en tu estudio, donde hacías ese programa, para mí era estar ahí. ¿Ves? Era importantísimo la cultura de pop de todos nosotros haber pasado por ese lugar y tener esa imagen en la retina. Era muy emocionante por cómo la fotografía actuaba en los seres humanos, ¿no? Fueron momentos conmovedores, de gente que no se animaba a ir a una playa por su cuerpo. O gente que tenía un montón de cosas impuestas por la sociedad que en un programa se fotografiaba y lo veían millones de personas, ¿no? Sí, contemos que se transmitía por televisión de aire, en Canal 11. Canal 13. Canal 13. Horario central. Horario central, a la noche, 9 de la noche más o menos. Así que tenía millones de personas que lo veían. Millones de personas, sí. Por eso digo, la fotografía es un mundo, ¿no? Es tan amplio. Hay que crear, inventar y, bueno, finalizo diciéndote eso. Le diría a los chicos que realmente hay un campo magnífico con... Aunque todo el mundo hoy con sus celulares sean fotógrafos, hay algo de la fotografía clásica, interpretar la luz, hay algo de las cámaras, hay algo del olor arrebelador que no lo va a suplantar nada, nada en el mundo. Y en general la fotografía. Y generar un proyecto fotográfico. Y generar un proyecto fotográfico que es hermoso, ¿no? Es divino. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este rato. Bueno, gracias a vos. ¿Hicimos todas las preguntas? Creo que sí. Hicimos todo el machete. Agradecerte a vos, agradecer a todo nuestro equipo técnico que está detrás de cámara, que fueron pasando estas fotos. A Ana, a Jero, a Tommy, a Seba, a Joaquín, a Sony que nos acompaña también desde siempre. Muchísimas gracias. A vos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.